Buenos días chicas, bienvenidas un día más a este canal de Amlog lo que escucháis es el tigri mi silla no está entre nosotros he subido vídeos ya explicando la situación mi silla no está y lo que escucháis es el tigri está triste pensad que esto pasó el miércoles y estamos a sábado y estamos todos muy tristes aunque si mi amor no puedes subir hasta aquí ni se te ocurra no saltes tigri esto forma parte de la cocina no te lo permito por muy triste que estés vámonos al sofá si quieres vámonos al sofá vamos juntos al sofá tengo que arreglar cosas desde hace no sé cuánto tiempo en casa tengo que encontrar el momento y con todo lo que ha pasado menos me da el sofá gordi aquí sí aquí sí vamos a estar ahí en la cocina pues así está todo el rato ¿os acordáis que antes era mi silla que estaba con estos desayunos? a ver si puedo subir la mesa sentirá la cama perfecto pues ahora va a ser el tigri verdad tigri mi amor que tú aunque no te subas encima también haces acto de lo esencial a mí me gusta subirse encima o sea me gustan los mimitos pero en distancia si lo coges se agobia también si dejas espacio pues te cuidamos que es mimi ya ¿qué pasa? pues así estamos todo el día pues eso chicas estamos todos un poco tristes en casa las cosas como son ¿qué pasa? y queremos asumiendo que es normal se ha perdido muy grande porque al rato nada pues hacía de querer y eso me he tomado este es el segundo café del día me he levantado hace un rato porque Max se ha ido a trabajar me he puesto a despertar a las siete ya me he despertado a mí me he levantado me he tomado un café y he dicho no tengo ganas de vivir y me he vuelto a tomar en la cama hasta ahora que son las nueve nueve y algo o sea también hay que normalizar los días no tengo ganas de vivir y ha sido estoy mal entonces no se ha grabado el vlog porque hay que normalizar estos estados y contarlos y hablarlo y que no siempre se está bien y la vida es maravillosa pero que hoy me he levantado sin ganas y he dicho ¿qué cojones? a las nueve de la mañana bueno ahora a las ocho y algo digo me vuelvo a la cama me he vuelto a la cama hasta ahora que son las nueve y no pasa nada o sea hoy no es mi mejor día ni están sino mis mejores días ni mucho menos que ha sido mi mejor semana entonces para que me ha malijado estos sentimientos y el tigre si yo estoy a su lado no necesita que esté todo el rato haciendo recaso simplemente quiere que esté a su lado le he dado a caso mejor pero que si no se toma a mi ladito ya estamos los dos juntitos que por cierto voy a llevar a revisión después de lo que ha pasado no es mala que lo revisen que está bien pero a partir de ahora un control cada año cada medio año le quiero hacer al bicho llámadme dramática las cosas si tienen que pasar o no pasar igual pero estoy ahora súper angustiada mi perro tiene las vacunas la semana que viene pero porque le tocan o sea le toca cada septiembre y al tigri vamos a hacer la revisión completa que todo esté bien en su cuerpecito sí porque chicas me dijo una chica bueno los míos no pueden tener tumores porque están castrados chicas mi gata estaba castrada y tenía tumor de mama no visible era palpable tenías que palpar y entender para saber que eso era un tumor pero sí pueden sí pueden porque la mía tenía ya os lo digo y nada hoy es un sábado estamos a la semana que viene sigo en consultas externas por supuestísimo estoy en digestivo abrimos nueva etapa en consultas externas digestivo reciclándome y encima no soy bien recibida pero que os digo le dije a una compañera oye mira el número de digestivo y me dice bueno pues ahí estaremos yo ya digo entiendo que estéis hartas pero es lo que hay y me dice pues sí estamos hartas de tener que estar siempre reciclando a gente y le digo pues lo siento muchísimo pero yo también estoy harta de tener que estar aprendiendo todos los días cosas nuevas y es lo que hay y si les molesta mi presencia y yo noto un ambiente que no toca le iré a la supervisora y le diré lo siento muchísimo pero yo en un sitio donde no quieren que esté no voy a estar porque una compañera ya tuvo problemas en digestivo una digestivo le chilló le habló mal tuvo que irse a dirección poner una queja para que no mandase en ese servicio y yo si tengo que hacer lo mismo lo haré lo todo clarísimo y no voy a dejar que nadie me hable mal ni me pise yo una compañera que además súper inteligente súper apañada súper resolutiva o sea que yo no sé qué pasaría para que a ver que la gente que la gente está harta que la gente está harta de que tengan que reciclar a personas todo el rato sí pues que el sistema está mal hecho no es las que entramos no tenemos la culpa de que nos están enseñando constantemente cosas yo soy una crack una puta ya en cardiología y soy una soy buena buena vamos a dejarlo ahí en neurología ya tengo que aprender ser digestivo tengo yo la culpa me gusta a mí estar aprendiendo constantemente cosas bueno sí pero pasó mucho estrés pasó ansiedad lo pasó mal por estas cosas porque encima es que la gente no le apetece que tú estés ni que vayas ni que aprendas y tú tienes que estar porque es lo que te han mandado en fin que nos esperábamos una que viene otra semana divertida pero ayer lo conté literalmente los días que me quedan de ir al hospital porque tengo vacaciones del 28 de septiembre que cae en sábado no son vacaciones pero yo ese día me trabajo y no vuelvo hasta el 7 de octubre o sea me pillé cuatro días de vacaciones y uno de asuntos propios y y eso y pienso pienso descansar me iba a ir de vacaciones con marca Roma queríamos irnos a Roma pero ahora yo como dejo a este bicho solo en casa y que mi amiga venga una hora al día que es lo que hacía antes venía una hora al día estaba con ellos tal y se iba ahora como hago que este bicho se quede con lo que nos ha pasado solo en casa no 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 procede si estuviese aquí mi madre pues le diría toma madre tuvo un nieto unos días cuídamelo pero estando aquí solos con la situación que estamos yo no puedo dejar al gato solo y no le quiero en casqueta al gato a ninguna amiga en su casa porque araña porque tal alguna amiga se tendría que mudar a casa tampoco me apetece decirle a nadie que se muera a casa unos días porque todo el mundo tiene su casa su vida sus cosas entonces tigrí estamos un poco jodidos ahora había planteado coger otro gato mal me ha dicho basta de gatos porque estamos entrando en el círculo vicioso de cojo un gato ahora para que tigrí no esté solo coges otro gato entonces cuando se muera el tigrí que por edad le tocaría que coges a otro gato para que el otro gato no esté solo y entramos en el bucle infinito de tener gatos siempre en nuestra vida yo digo sí yo digo sí ¿cuántos años me vas a durar tigrí si tú ya también estás viejo? pero tienes también unos 12 años ¿cuánto más me vas a durar? ahora estoy acojonada se puede ser más guapo chicas tiene unos ojados este gato se puede ser más guapo estamos un poco tristes tigrí todo pasa colega y eso que sí que hay gente que deja a su gato solo dos días y me decía mi amiga tía dos días no pasa nada no le va a pasar nada son dos días solito una noche solo en casa me da pena la verdad aquí sí tigrí porque tú nunca has sido muy cariñoso pero ahora lo estás haciendo todo el cariño antes que tú tenías lo repartió y ahora me está tocando todo a mí estamos tristes pero estamos aquí sí tigrí somos un equipazo tú ya nos hemos quedado solos tíos somos los antiguos de la casa el Killian y el Mark son nuevas incorporaciones tú y yo llevamos juntos 12 años colega con pérdidas y todo y recuperación a las 3 semanas se cayó del balcón bueno se cayó o se tiró el año pasado o hace 2 años estuve buscándolo por las noches como loca y de repente a las 3 semanas van a salir una anuncia en facebook y era el tigre y yo es mi gato no está muerto y pues allá le atreve a un camión o algo y aquí seguimos sinceramente pensaba que se iba a ir antes este que la Missy porque es como más debilucho siempre tuve una vez una tiendolina muy mala luego le dan ataques pues no resulta que ha sido el fuerte de la familia te quiero me he tomado el segundo café del día tranquila y os iré enseñando hoy y mañana porque entre semana chicas no grabo porque aquí os enseño vaya yo hice una pizza más buena tía de verduras bueno puse tomate con la masa de casatarrayas que os enseñé en el anterior vlog es moca masa atarradillas es del mercado no sé si es de casatarrayas una masa de pizza leche tomate frito queso cuatro quesos del lidl leche cebolla champiñones y acachofas y un poco de jamón que buena me da la pizza poco se habla y que estoy comiendo mal también poco se habla pero bueno y nada chicas que luego os cuento mi vida que no sé lo que durará el vlog no sé lo largo porque la cosa es vernos y escucharnos y leernos que lo hagamos chicas voy a desayunar me he hecho después de los dos cafés claro estoy como en contraluz sabéis porque ahí está tal entonces así mejor sí sí claro no estoy acostumbrada a desayunar aquí porque no tenía los banquitos estos siempre me voy al sofá pero ahora como que me es más cómodo el café por las mañanas tomármelo aquí porque lo decidí normalmente yo a las 6 de la mañana es que no me tomo café bueno a las 7 y te irí por las mañanas siendo el fin de semana está dormido y pasa de mí o no lo enfermar o no se en el sofá depende del día y eso voy a comer nuestra tostada que me he hecho con jamón york esto es un jamón cocido ahumado creo que es de Lidl que está buenísimo es carísimo pero está buenísimo ya os enseñaré otro día cuando haga la compra y este pan sé que es de Lidl pero no se ha encontrado y este plato tan cookie es de té esto en realidad quedaría muy bonito para cuando haces paella y tal poner como el limón aquí pero a mi me gustó sin más pues pa pa para estas cosas y voy a desayunar voy a ducharme porque todo esto es de maquillaje y no me es maquille la vida no me maquille mal hecho me he ducharé entera ya me lavaré el pelo y mire para la oficina que estaba en eso no sé si me da tiempo de verla bueno solo son 10 menos 5 igual sí que me da tiempo a verla y ya ahí os digo os enseño hacemos supongo que comería con el cari si quiere comer ahí porque lo prefiero antes de comer en casa al fin de semana me gusta comer en casa de mi padre porque está en la piscina ya los últimos coletes de piscina a lo mejor igual hace un directo por la tarde a él por la tarde creo que tiene peluquería así que igual no podemos hacer o no podemos hacerlo juntos y yo solo así no lo sé luego analizo la situación lo que sé es que voy a desayunar me voy a duchar luego os enseño que me pongo que no lo tengo claro he cogido un body blanco y unos pantones claros no sabéis si va a hacer frío o no pero creo que la temperatura está ok voy a ir vestida así así que nada vamos a contar ya se hace tiempo que no hablo de productos de belleza barra cuidado uy que altas os he dejado y aquí no cabéis bueno pues eso aquí que hace tiempo que no os cuento nada de cuidado de productos que estamos como muy desconectados del mundo beauty y digo hoy que tengo tiempo de recrearme voy a decir mi baño es horroroso pero es lo que hay no me voy a reformar bastante bien con la cocina que sigo sin enchufes con agujeros en el techo con agujeros por toda la casa sin terminar los azulejos sin pulir la parte marques así se toma su tiempo pues eso que digo voy a hablarles a chicas de productos así guays que uso habitualmente o no por ejemplo he descubierto este gel de líder de coco que si bien no huele a coco super natural me gusta mucho el olor por si os interesa o sea yo os voy diciendo descubrimientos y o no ¿sabes? sigo me veis que verdad necesito mudarme esta máscara de reparo y protege de panten que en este tamaño lo podéis encontrar en Mercadona y en este tamaño creo que el líder de la manzana y todo esto o sea este tiene 200 y se le tiene el doble ah no 300 va muy bien o sea es la misma también super recomendación luego esto que vino en una disfrutabox porque ahora no solo compro la de gustabox sino compro también la de disfrutabox que creo además que es como de la misma empresa compro la caja de primorbox que tengo dos acumuladas por enseñaros mirad Wesley lo he probado con toda mi ilusión huele super bien a melocotón pero esfoliar lo que se dice esfoliar se queda para mi gusto corto me lo he puesto hasta en la cara que se me queda corto en general y luego cosas descubrimientos que no son descubrimientos pero son cosas que he dicho pues voy a seguir utilizando este punto porque se me ha acabado X esta agua micelaria de bifas que me viene a la primer box no me gusta nada o sea siento que es super pegajosa nada prefiero la de garnier la que es como con aceite naranjita y haces así para deciros lo que sí lo que no este me gusta mucho del vive me deja el pelo como más gordito me gusta lo tenía ya abandonado lo he rescatado porque se me ha acabado el vive bueno no se me ha acabado lo tengo en la oficina pero ahí queda esto y eso que esto es un productazo también no me gusta más que el vídeo que os enseñé siempre porque también va muy bien para el pelo y para la cara la estoy usando estoy moviendo más que esta ya termina que tampoco está nada mal eso sí no tiene factor de protección y de contorno sigo usando este que es eterno o sea me he hecho todos los días pero no le queda a ver no le queda mucho vamos a ser realistas pero me ha gustado pero necesito algo más lo que pasa es que no sé si hay algo más después de esto y creo que ahora voy a coger y nos vamos a maquillar juntas que hace mucho tampoco nos maquillamos juntas porque pues estábamos desorientadas de este mundo voy a hacerme ese maquillaje rápido que no sé cómo hacerlo bien bien pero bueno simplemente para enseñar los productos ahora un poquito simplemente bueno empiezo y os cuento este primer de de Temu que me lo comprado hace un montón tiene protección del 50 y me gusta mucho es como un protector que te iguala el tono roje, excesivo yo ahora estoy bastante bien estoy igualada porque hola es el verano pero que hora de deciros la verdad todo 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 el amor que me dais en los vídeos con la gata en Instagram o sea he leído tantos mensajes bonitos he llegado tanto con vuestros mensajes o sea no sé cómo agradeceros todo ese desastre es cosa de Mark porque no termina la obra no voy a irresponsable lo único que es responsable son las vacaciones sujetas a los míos tendidos pero las otras de Mark quiero agradeceros todo el amor porque ay se me ha olvidado mojar la vitriblende pero bueno estoy en la cocina o en la cocina comida en la cocina espérate un segundito pues lo quiero agradeceros todo el amor que me dais que es mucho o sea nunca pensé llegar a tanta gente ni muchísimo menos somos pocos pero somos muchos o sea en los vídeos de los gatos de los gatos no de la gata he recibido a lo mejor 100 mensajes 100 mensajes son 100 personas no me caben en esta casa 100 personas o sea somos pocos pero a la vez siento que somos muchos y quiero agradeceros todo el amor que me dais infinito siempre voy a echarme este es una CC cream cubre bastante no me gusta el olor me gusta más la que os enseñaba de Frecident pero bueno esta me la compré también está bien el resto es el CC cream lo otro simplemente es protector solar con color son cosas diferentes se ha cubre mal protector solar de 50 también siempre es que chicas yo que soy doña manchas tengo manchas ya pues de los años que las manchas no salen en el instante esta ya es quizás muy oscura para el moreno que me está quedando pero bueno me va haciendo bien de aquí nadie ha visto nada porque la que os lo va a hacer porque el año que viene pues ya no o sea a mí no me gusta guardar esas cosas de un año para otro y eso que como es protección con color o sea como es CC cream solo me he hecho esto no me he hecho base por ahí con Dorito perdón que tengo ahí el espejo no sé cómo hacerlo si pongo la cámara delante del espejo a lo mejor mejor si no es que se me ve cortada ahora es que no pide los ángulos pues eso chicas que al final somos pocas pero muchas o sea yo a veces digo jolín cuánta gente tiene seguidores cuántos seguidores tiene esta persona o la otra pienso y cuántos tienes tú que al final y además siento que somos como muy sanas entre nosotras y que cuando hay una persona que se le ve con mala intención que al final siempre es el mismo perfil de persona amargada que juzga habla mal me habla mal a mí como alguna salte para defenderme wow peor este es el fit me de Maybelline este es el que siempre siempre lo enseño porque para mí se correctó el top de mi vida no quiero otro no he probado otro o sea tengo aún de maquillaje estoy hecho un asco pero esto simplemente es ponerme buena cara por si en la oficina hago un directo o grabo y que no me veáis con cara de mierda es la cara que suelo tener últimamente brochas esta me la compré en burlesque en madrid hace 50.000 años es tipo yachillo como la que era de ganarse en su día que es realmente de las que más me gustan estoy utilizando los hula del nefi porque yo soy muy en rica he descubierto cosas nuevas que me gustan también sí pero cuando tengo prisa tal voy a lo básico de siempre los hula para mí siempre han sido perfectos y serán los más perfectos de este mundo decían que los con el rulo de w7 los imitan no la cremosidad como se difumina el tono que tiene no luego eran los hula light que eran los que me ponía en invierno hace años pero ya no me pongo los hula light en invierno cambio y ya está porque es verdad que me compré una parada de benefit en su día que traía como muchos de estos y que al final chicas por lo que sea no me preguntéis por qué no queda igual de bien yo estaba hablando con una amiga ahora acerca de relaciones chicas hasta qué punto hay que darle todo por una relación te quiero decir yo tengo que traer siempre 50-50 pero cuando una persona da 80-90 y la otra persona da 10 ¿creéis que es justo? yo lanzo esa pregunta al aire ¿creéis que es justo? ¿veis? un poco de colorete colorete que estoy utilizando también si soy del canal tengo ya este los hula este es más nuevo está ya destruido es el roca tour de benefit también es de mis favoritos 30 y pico euros de colorete hay más baratos igual de bonitos pero esto me dura a mí añísimos añísimos es que este puede tener 2-3 años tranquilamente pues eso yo creo que las relaciones siempre tiene que haber un 60-40 un 80-20 si una persona está mal 50-50 depende pero cuando siempre es la misma persona de la que da creo que no somos perritos falderos de nadie creo que tenemos que tener metas como persona o sea yo a Mar lo adoro lo sabéis pero yo tengo mi meta en la vida tengo mis objetivos que mi objetivo puede ser mejor o peor igual si subo esto un poco y lo acerco no estoy viendo nada ¿verdad? o sea mi meta puede ser mejor o peor ojo a lo mejor estoy con otra pareja que me dice lo de youtube fue una tontería y me daría exactamente igual porque ya sabéis como soy yo es que no siquiera me está dando la luz para que podáis ver pues eso que estoy amargada con los ángulos de verdad que obviamente en pareja hay que tener cosas comunes pero tú como personas individuales que voy a cerrar esa puerta porque creo que parte del problema esa puerta creo que como personas individuales también tenemos que tener nuestros objetivos que sí que puedes tener objetivos con tu pareja que si tener una vivienda que si tener hijos que si pero no sé creo que proyectos en común también hay que tener porque si no yo creo que es cuando las relaciones se van a la misma es que claro es que la luz entra de ahí si me pongo así y veis mi agujero y mis bolsas mientras da igual que esto es rápido en teoría o sea no es un maquillate conmigo super guay es un estoy haciendo un blog y me apetece hablar y mientras pues os enseño cosicas da igual que es y voy a terminar en los ojos esta sombra líquida que cogí un pack en Temu que son buenísimas porque yo me pongo así un poquillo chicas esto es un poco naranjosa y luego cojo un pincel de difuminar este mismo este es tocho este es de una colección de Essence y hago así quien se dedica al maquillaje a mí me querrá pegar pero veis da un colorcito mono unifica y sobre todo dura muchísimo o sea yo puedo llorar con esto y se quedan son buenísimas estas sombras ya os digo es un pack de Temu venían varios colores he cogido este porque es el primero que he pillado no me vas a engañar simplemente quiero quitarme como el hinchazón de llorar tanto los papados hinchados tengo la de esto muy negra pues eso chicas porque he llorado mucho os digo que no coges y difumina este desastre y luego esto que es una guarrada luego no se ve guarrada y eso chicas que cuando chica cuando siempre da una persona mucho y la otra poco vosotros estaríais en un tipo de relación así y yo tengo claros uno porque necesito yo soy una persona que uy hola yo soy una persona para empezar necesita que le hagan mucho casito mar que esta mañana sin ir más allá me ha mandado corazones besitos y tal o sea que estoy triste a lo mejor si no hubiesen sido menos besos todos lo sabemos pero necesito personas que me hagan casito que me quieran que estén a mi lado que me apoyen que si yo digo voy a hacer una tontería me apoyen aún más no lo tengo explicado y luego veo relaciones que digo si es que siempre están a la misma persona esa persona no se cansa lo voy a dar como un brillito por encima pues dar un poco de gracia vale pero sin más por la cuenca luego lo otro pues obviamente pues tal y no sé no me parece justo vosotros habéis estado en ese tipo de relaciones yo creo que al final desgasta y ojo yo estaba muy enamorada de una persona yo lo di todo y no me arrepiento y también hice cosas que a lo mejor en las circunstancias no me sé ah ya había cogido que tanta soy este colo de tele yo pago en mi ojo de roca tour pero este es que tienes que echar una minigota este también es de temo es buenísimo temo vale después creo que es de temo una minigota es que me ha amado esto hacerme porque ahora para quitarme va a ser la hostia veis la minigota que me he puesto que ni se ve ni se ve la gota mirad esto es un puto un puto peligro en el párpados o sea en el párpado en el moflete en la cara es que con un cuidado igual no parece tan bestia pero os digo que hay que ir con un cuidado pues eso que yo creo que no estaría en un tipo de relación así porque no sería feliz porque creo que merezco más y eso vosotros estaríais en un tipo de máscara está por supuesto la mejor del mundo la maxi volumen del mercado no digan lo que digan y eso bueno esto lo voy a hacer fuera de cámara y ya vale chicas que pasa cuando llevas días muchos días llorando mucho y sin maquillarte la línea del agua que ya me veo excesivamente maquillada y bueno que esto que esta paleta no os la he dicho es la de siempre de eso que os enseño que está ya más que trillada o sea yo esto para viajes para siempre lo uso mucho porque tiene cuatro sombras básicas pero tiene iluminador colorete y lanzador que es bastante chulo para los labios me voy a poner esto que es un que es lip oil de jovo que me vine cargando el advento de nadie ya sabes este año queréis cargar varios adventos y yo no a mi me encantan es un gasto si tonto posiblemente pero me gusta mucho a ver si me gusta pero siento que tanto como lip oil no lo siento más espeso lo digo porque creo que es la primera vez que lo uso y luego es que se me ha quedado que me ha quedado ese agujoso con el sol no me gustan las cosas para los labios pegajosas si hidratantes si me gustan los brillos graves pero no es que tienes que se hacen pegajosa este se me ha quedado en las manos no es de mis favoritos ¿eh? que he probado no yo no me lo compraría pues eso que no me parece justo no me parece bien voy a enseñaros a la luz el maquillaje super mega sencillo ¿ves? pues eso que no me parece justo no me parece bien esto es una relación donde estoy dando el 80 otra persona no está dando el 20 no es mi caso yo Mark ya sabéis que ahí vamos haciendo balanza que no os creéis ahí que os valoréis y que hasta lo que veces la gente se me interesa una generación que los hay de ahí es muy complicado me voy a ir ya voy a ordenar todo el desastre que he dejado ahí y mi bolso me voy a enseñaros a Outfit toda la fernaca super madre en hacer ejercicio van a dar escortos de hace 50.000 años cinturón de primar body de Shane voy super sencilla porque voy a casa de mi padre entonces ¿pa' qué más? ha sido con el vlog iba a hacer un pedido o sea un pedido un hall de temo así express ¿sabes lo que pasa? que a esta hora del día mirad le da el sol a una parte del sofá otra no o sea es raro grabar así entonces he dicho pues María de los mares coges y como estás grabando vlog pues las cositas que vas a enseñar en un hall las enseñas en un vlog y tan tranquilas todas porque chicas mira la cámara es como que quiero crear crear hoy estoy creativa hay días que sí hay días que no y estoy creativa he hecho un vídeo de primormox he hecho otro de aliexpress bla 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 pero digo pues quiero más estoy reventada de hoy pero pues hay días que tengo la energía aunque esté reventada y puedo y quiero y como esto es un vlog si veo que se alarga mucho me voy a hacer vlog hasta mañana si veo que se alarga mucho o sea tampoco es necesario cascaros dos horas de vlogs creo yo vamos a ver esto es todo de temo vale chicas vamos a abrir paquetes juntas que ilusión en un vlog es que parece que los halls tiene que ser como más serio o yo pienso que tiene que ser como más serios te compraban esa a ti y el aso del chachi se van a utilizar mirad tiene una de amazon más fea y el aso del chachi que él también los complemente muy por cierto y eso que luego con el cari dar una vuelta última la del día con el perro pero hay que aprovecharlo por un momento solo hay una semana entera llorando porque ahora que tengo unos días un poco más tranquilos hay que aprovecharlo esto es un vaso como que es un vaso pero que a su vez tiene como para cerrar y es como un termo me da la impresión de que aquí se va a salir todo o sea la idea está muy guay el concepto está muy guay pero creo que error no por nada chicas porque hay un cepajita y todo me muero de amor el problema de esto es que sé que se va a romper o sea que sé que yo he estado quitando el pollo porque me da la sensación es de cristal para empezar pero es que para terminar creo que se va a salir todo se va a romper o sea creo que por aquí no es suficiente ¿veis? se quita con facilidad y estas tonterías pues las quiero para el hospital porque es donde trabajo ¿sabéis? así que creo que es muy bonito pero creo que también va a volver a temo no os quiero que haya volver todo es que hay cosas que luego no me llaman digo María del Mar céntrate céntrate in the life qué buena cara tengo ¿no? se llaman todo el día pero hoy estoy bien chicas hoy no he llorado ni nada alguna de las niñas se me ha caído pero llorar ya mal es como esto tío ajá 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 dios tío ¿por qué? ¿por qué tío? ¿por qué? puta vida compré esto de aquí que diréis ¿qué es? voy a explicar lo que es ahora ya pierde todo el sentido vi esto para mi casa dije qué bonito la verdad pensé qué bonito qué bien me va a venir sabes que mi gata era adicta a las chuches adicta es que por las mañanas le reclamaba a Mar por la que se las da la verdad sus chucherías jolín la punta es agresiva en plan quiero mis chuches y como en el mueble tengo las chuches de Keiran y de la Missy aunque cierto es que es el es la Missy la que más comía chuches en casa Keiran no suele comer mira y esto para las chuches guardar aquí las chuches de mis bichos y tenerlas en el mueble pero bonitas me lo voy a quedar me parece muy bonito pero qué putada o sea recibir justo esto pensando en mi ratón a lo que le gusta de las chuches pero bueno que el resto es muy bonito tiene como una bollecita así lateral que me lo voy a quedar igual pero pues no me he esperado y ahora justamente eso y quiero decir los precios pero es que no he buscado nada pero como esto es un blog vamos relajadas pues eso que de repente me salen recuerdos y lloro de repente estoy dándole besos a mis otros bichos y me acuerdo de ella pues lo normal la vida que es así de de así o sea que es así voy a decir así de pero mirad la taza esta de café vídeo con tapa no sé qué tal 3,29 pues es mucho más barata de lo que me pensaba que iba a costar ahora cuesta 5,31 pero tampoco me parece caro o sea me parece más barata de lo que pensaba que iba a ser y lo otro que me cogí es un conjunto informal de pantalones y camiseta vamos a ver con 4,79 tampoco me parece nada caro y lo de las chuches 18,63 esto sí entiendo que es caro pero es caro sí pero al final es que es madera está cortada o sea tiene su trabajo ahora ¿por cuánto está? lo de los bichos por 20,74 es de más caro también lo hay en negro por si os gusta en negro estoy viendo este lo va a durar dos horas voy a probar mi conjuntito este oye no es que artirme así a casa estoy cansada hoy estoy con esto todo el día voy sin bragas con un bañador por lo que os he contado ¿por qué habéis recontado? me gusta me lo voy a probar a ver qué tal porque esto para ir a pasear al perro o para ir por casa ya me la ven ahora os lo enseño vale os lo enseño al otro lado chicas para estar por casa lo veo para salir a la calle no sé creo que por cuatro horas y pico está perfecto como lo veis lo único que la camiseta pues no me gusta se te ve el suje un poco ¿sabéis? pero no se está viendo nada ¿verdad? que eso que se ve el suje a ver si lo puedo dejar aquí en el rollo por ejemplo veis lo que os digo que se ve como el suje aquí pero cuando está por casa por cuatro y pico sí yo creo que esto me va a quedar todo el vaso o igual pongo que lo quiero devolver a ver si me regalan pero que está bastante bien el conjunto también por cuatro con setenta y nueve para estar por casa aunque sea estoy gastona en este momento hoy lo he devuelto pero ahora me siento gastona y pedí una XL ya sabéis que siempre ahora 5,35 o sea, han subido un pelín pero un pelín de nada o sea que súper bien y y eso del vaso voy a ver si puedo volver y a ver y chachán chachán otro pedazo de pedido de temo esto igual lo voy a guardar para un haul voy a ver a ver si hay mucho o poco regular a ver si a un vídeo no me apetecía hacer ya chicas estoy hoy un poco agotada pero así como modo como modo guay sabéis lo que digo aquí si quedan muchas cosas esto lo voy a dejar o para un vídeo comentario o para o sea para un directo o para o para esto que aquí si queda chicha si prefiero guardarlo no de hecho aquí le voy a dejar la oficina recogida y eso es mentira porque vídeos estoy cansada para hacer otro vídeo más hoy no me voy a preparar para para amoblo enseñaros estas cositas así de repente pues enseño cosas de temo que corto y cambio voy a ver si me voy ya para casa aunque son las 6 7 menos 20 de la tarde llevo aquí todo el santo días de las 12 y media o así o sea al final estoy haciendo una jornada laboral pero empezando a las 12 buenos días le he hecho a marco una tostadita de jamón serrano con tomate y aceite un té de estés de marraqués de 8 gusto y le gusta mucho y me he hecho un cafecito porque me he quedado para desayunar con mis amigas bueno toman algo yo creo porque ya están con la queta o la bravo no sé si están con la queta pero yo quiero una tostada buena por ahí creo estoy llena de maquillaje lo sé no me escondo y eso que vamos a desayunar por ahí voy a hacer buen día porque hace sol no sé si a la fría y ella por la noche tengo que poner la colcha o sea me acosté y le dije al cari voy a ir a poner una mantita digo para mi lado digo porque tengo fría y me dicen no no busca la manta para los dos y digo pues pongo la colcha y ahí directamente y eso voy a poner la colcha y y luego ya a las 11 hemos quedado pero está bastante lejos como a media hora de aquí de mi pueblo así que tenemos que salir sobre las 10 y media sobre las 9 y media me da tiempo hacerlo justo en casa arreglarme un poco y nada y saldremos para allá no sé qué ponerme porque hace frío pero calor está el tiempo raro de hecho ¿cuántos grados estamos? según mi móvil a 21 pero se me ha estado a 17 de mi entonces no sé a la cari mira a la cari viene a alguien ¿ya venís? ahora mía ha muerto y donde viene vestido ¿estás grabando? sí ¿estás grabando? ¿estás grabando? yo voy a cagar ¿vienes mojado rata? ¿vienes mojado? nada vamos a ver si desayunamos y luego os cuento a ver qué me pongo qué día hace os enseño chicas se me olvida que estamos en pleno vlog voy a desayunar con mis amigas he estado con mi sobri jugando en una peinaza de mi padre que han venido hemos comido marquillo en la piscina espero que la piscina está abierta o sea hemos estado en casa de mi padre hemos comido salada patatas un poco de todo y el Firo y yo como ya no hace tanta calor nos vamos a hacer nuestra horita de caminar rápido ahora vamos andando luego ya en el campo que lo suelto vamos a mejor ritmo aunque bueno cuesta arriba y me lleva sudando porque él quiere pacheito luego yo lo suelto y cada uno a su ritmo pero que os digo que son las 4 y algo y que hace calor pero ya no es la calor de antes o sea se puede salir me va a quedar editando pero he dicho la vida suena disfruta del domingo con tu Ciro porque Marquis ha quedado trabajando claro Ciro y yo nos vamos a ir a lavar pacheito chicas me disponía a grabar un save merece la pena para sí cosa a buen precio pero que había terminado de trabajar por lo tanto nos vamos a ir a casa a descansar los 3 bueno hasta las 6 que iba con mi amiga Susana para tomar un crep pero tengo la cara un poco hinchada y se me ve como muy mala cara es que está todo apagado nada que voy a ir a casa a grabar eso o sea grabar eso no pero me voy a llevar el paquete de save porque también quiero empezar a hacer directos en casa y grabar en casa chicas opiniones echáis de menos que grabar o sea grabar en mi cuarto aunque la peque pues ya no vas a ir mordiendo cosas por detrás os gusta también el set de oficina os es indiferente queréis más directos aunque sea en mi casa os dan igual los directos no sé decidme pinad porque yo a veces tengo dudas de si grabar siempre aquí o no grabar siempre aquí los directos en casa no en casa porque los directos en casa tienen que ser muy portátil pero bueno yo creo que se pueden hacer igual y bueno con el acomodador de fondo que eso sí que la luz entra desde detrás que si los hiciese de día no sé muy bien cómo se vería la luz tendría que ver al ángulos y tal pero bueno queréis estudiarlo lo principal es a ver si os gusta la idea o no os gusta oye me he entrado a comer el moncred con mi amiga hemos ido a pasear a ver tiendas no, 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 no no, no, no el vlog se acaba aquí os voy a enseñar la maravillosa cena que me ha hecho el Kali bueno, maravillosa no sé lo que habrá durado el vlog que tengo unos pelos de loca porque me he mojado sin querer el pelo un poco en la bañera porque había visto el grifo bueno, da igual que yo soy yo nada amor y es que nos vemos en el siguiente vlog que no sé cómo será no sé qué no 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 no